Otra vez la justicia en el centro del debate, el que sorprendió con sus declaraciones, fue un juez de casación penal de La Plata. Mire, yo nunca seguí la doctrina de Zaffaroni, pero hace muy poco lo escuché a Zaffaroni y debo coincidir en que hay muchos jueces que tienen mucho miedo. Zaffaroni habla de que se ha dejado de lado el Estado de Derecho y se ha entrado en un Estado policial. Muchos jueces que tienen miedo, otros jueces por intereses creados, que son afines al gobierno y hacen o dicen o se manejan en base a lo que el gobierno dice. Son aplaudidores del gobierno. Desde el kirchnerismo siguen insistiendo en que la justicia responde a objetivos políticos. La verdad que me preocupa que la justicia esté colonizada por el poder político. Me preocupa que se use la justicia como herramienta también de aleccionar y disciplinar a los adversarios políticos. En ese sentido, este gobierno se puede preparar cualquier cosa, pero la verdad que es preocupante y no respeta ni las recomendaciones de los organismos internacionales, ni de la ONU, ni de la OEA. Yo creo que cuando vos empezás a transitar por el camino de la excepción para justificar, llamamos así, políticamente avanzar sobre un personaje que la gente te pide que vaya preso y demás, empezás a romper el sistema institucional. La situación de los jueces es tan terrible como parece. ¿Cuál es el futuro de la justicia en Argentina?